En 1996, cuando no se cumplieron los acuerdos de San Andrés, en la cancha de básquetbol de San Andrés, la Reinsar, se discute todo esto, la cancha de básquetbol propuesta por los zapatistas como una simbología del antiguo juego de pelota, la dualidad de la noche y el día, la mujer y el hombre, el bien y el mal, expresada tantas veces en el juego de pelota, tenía una nueva oportunidad en la cancha de San Andrés, la Reinsar, y ahí se planteó la posibilidad de un nuevo contrato social que reconociera las autonomías de los pueblos indios. Esto se tenía que convertir en ley, como ustedes saben, no sucedió, cuando finalmente hubo alternancia democrática en México con Vicente Fox, los zapatistas salieron de sus comunidades e iniciaron la llamada Marcha del Color de la Tierra para pedir que se honraran los acuerdos firmados por el gobierno y se convirtieran en ley. La comandante Esther habló en el Congreso y dijo, quisiéramos pertenecer a este país, estar en la Casa de la Palabra y ser mexicanos como lo son la mayoría de los que viven en las ciudades. Nuevamente, este intento de nunca más un México sin nosotros, una idea de inclusión, con una apuesta legal muy importante que era definitiva para los pueblos originarios, representados en este caso por los zapatistas, pero que evidentemente no tuvo la misma valoración en el Congreso porque todos los partidos políticos fueron omisos ante esta iniciativa, no hubo una ley de autonomías, los acuerdos no se honraron y a partir de entonces, 2001, empezaron los zapatistas pues a reinventar su vida diaria en los territorios autónomos que ellos tienen, es decir, se refugiaron en lo que sí pueden cambiar. ¡Gracias!